Hey que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross El día de hoy vamos a estar probando este equipo que la verdad que me lo pusieron, no les miento, creo que como 3 o 4 veces Más o menos en los comentarios del video de la Roxy, la verdad es que si fueron varios que me dijeron Ahora quiero que lo pruebes con equipo de Catastrofes y tal, estoy buscando justamente en los comentarios Pero me va a parecer que justo no lo voy a encontrar Pero, pues eso, no, si que me lo estoy pidiendo, por ejemplo el jugador 1 fue el que me dijo Lilia Navidad, Nova Roxy, con salil rojo, Mono Verde que tiene punto débil Y Seldris Festival o Band de Ragnarok de cuarto MX Okami, fue otro cual que me dijo el mismo equipo Así que pues bueno, como él varios, entre ellos ese Fer que es mi morador y tal Así que pues bueno, vamos a probarla a ver que tal va con el equipo de Catastrofes o Desastres Como gusten llamarle, la verdad como les sea más cómodo Antes de iniciar simplemente vamos a leer un poquito, por ejemplo, de lo que vendría siendo la Reliquia de la Mono En este caso es la Mono Verde la que vamos a llevar Vamos a estar leyendo un poquito de la Reliquia de la Mono Verde Porque bueno, aparte de la pasiva, que la pasiva de la Mono Verde es lo que hace al comienzo del turno de los aliados Aplica un efecto a los enemigos de desventajas Que reduce un 30% la resistencia crítica y la defensa crítica durante un turno Aumenta un 7% del ataque del héroe por cada efecto aplicado hasta un máximo de 10 veces Eso está muy bien La Reliquia está mucho más interesante porque justamente dice que aumenta en 5% El daño que infligen los aliados de las 7 Catastrofes o 7 Desastres Y con ataques contra todos los objetivos por cada aliado de las 7 Catastrofes En este caso la Reliquia es en área y tanto Roxy como Lilia tienen ataques en área Así que yo creo que va a estar muy muy interesante justamente probar este equipo Y ver que tal va, ¿no? El Celtics Hollywood de cuarto nos va a ayudar bastante Porque recuerden que nos aumentan las estadísticas Dependiendo de cuantas desventajas tenga el enemigo Así que pues bueno, vamos para allá Llevo justamente la Roxy en vez de Mael, llevo un Arbus ¿Por qué? Porque la Roxy es muy de papel Y que sea muy de papel no nos termina de convenir O no nos conviene tanto Porque claro, ahorita no llevamos ninguna unidad que pueda tanquear No llevamos ni una Dian Festival, no llevamos ni un Arthur Excalibur Simplemente es, literal, estamos a la merced del enemigo Que nos puede atacar Ok, ahora Ok Esta es la Single Target Pues mira, yo diría que podemos hacer Algo así Algo así Y algo así Vamos a ver Más que nada para meter muchas más desventajas Y vamos viendo Ok Bien, bien, bien Justo pegó crítico, así que bastante bien En este caso, por ejemplo Y la única que no creo que llegue a pegar críticos Con su ataque Single Target Sería la Lilia Ok, la Lilia Awakening O la Lilia Despertada Veo muy, muy, muy difícil que llegase a pegar críticos Pero oye Que por probar no quede La verdad que al final para eso estamos Para probar equipos y variedad Si es que al final subir y bajar en PvP Elite Pues da un poco igual Siendo muy sinceros Al menos que quieras conseguir monedas Para algo muy específico Ok Esto es justo lo que les decía De que la mono es Digo, la Roxy es un poquito de papel Y pues llega a ser un problema Llega a ser un problema Pues bastante interesante, ¿no? Llega a ser un problema Bastante interesante Así que bueno Vamos a hacer esto, esto y esto Vamos a ver qué tal Ataca en área Bien Perfecto Ese es el único problema con la Roxy Que pues repito Llega a ser un pelín de De papel, ¿no? Entonces sí que siento yo que sí Ella se ocuparía Un tanque El problema es que no hay ningún desastre Que sea tanque ¿Ok? Eso yo creo que es uno de los principales problemas Que ninguno de los desastres Es un tanque como tal ¿Ok? Ya está Vamos a la siguiente partida Muy bien Vamos a ir contra un equipo De demonios Y aquí hay varios problemas Una de ellas es el Meliodas Claro está Y el otro es el Chandler Vamos a intentar ir Por el Meliodas Diría yo Vamos a intentar ir A por todo Por el Meliodas A ver qué tal Repito Veo muy difícil Por ejemplo Que la Llega llegase a pegar críticos Pero la Mono sí que es más creíble De hecho creo que Ajá Matamos a Justamente matamos al Meliodas Así que pues bueno Nada mal Bastante bien De momento bastante bien Claro porque tenemos Boosteo por parte de la Mono De ataque escenario Y tenemos boosteo por parte de la Llega Por la pasiva De ataque single target Entonces Por ambos lados está muy 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 bien Así que Vamos a ver Qué tal sale al final Que vendría siendo Pues en general Todas las partidas No solo una Creo que con esto queda Y podemos hacer esto Ok Con esto va a ser más suficiente Para matar al Chandler No tengo dudas Tanqueo bastante bien No me lo esperaba Ese tanqueo No me lo esperaba Pero bueno No pasa nada Tenemos ataque a nivel 2 De la Roxy Cosa que está bastante bien Que de poco va a servir Ah Pues bueno Vamos a hacer esto Esto Y Ok Vamos a hacer esto Esto Y esto A ver Lo único que podemos hacer Porque claro Ahora justo a la Roxy Le metió la invasión Y pues la Roxy Va a pegar menos 20 Aún así Pegó bastante decente Tomando en cuenta Las circunstancias Pero bueno Roxy en el siguiente turno Va a pasar a mejor vida Con una detona Muy bonita Pero hasta ahí quedó Dime que el Chandler Le tiró el ataque A cualquier otro Obviamente fue contra la Roxy Sí, muy bien Pues nada Aún así Pienso yo Que hemos ganado Pero Qué feo ¿No? Ok Vamos a tirar el ataque A esta Así Hacemos esto Y hacemos esto Ok Le cuesta pegar al crítico Y ese que tiene punción Que es por 2 De daño crítico O sea que pega Por 2 críticos Si no mal recuerdo Es lo que hace la punción Sí, por 2 daño crítico Y la verdad es que le cuesta Pegar críticos a Este tipo de unidades Lo único bueno de la mono Por ejemplo de esta Es que la tengo 4 de 6 Y justamente pues Entre más alta Estela a nivel El nivel de las últimas cartas Tengamos de la mono Pues bueno Mejor puede llegar a ser ¿No? Pero la Roxy La verdad que está muy bien Y yo creo que como Suporte de humanos Está interesante Y es muy interesante Siento yo Aunque igual Cabe recalcar Que quizás Vaya No aguanta lo que debería aguantar O esperaríamos que aguante Muy bien ¡Ojo! Tremendo equipo ¿No? ¿Quién lleva a Arbus? Ok Ah, era el ataque Sin el Tai Ni modo Aún así Creo que Lo matamos ¿Eh? Pegar crítico Si me he pegado crítico No te voy a mentir He sido mil veces mejor Pero bueno Buen ataque en área Muy buen ataque en área No te voy a mentir Pegó bastante bien En el ataque en área Pegó bastante Bastante bien En el ataque en área La cuestión ahora es Sobrevivir A el Meliodas Bueno La Roxy no tuvo la suerte De sobrevivir Siendo sincero Se ve muy complicado Que podamos matar al Meli Y es que la verdad Es el que más me preocupa De los tres Así que voy a intentar Ir matarlo Pero repito Lo veo muy Muy complicado Aunque Bien Bueno Igual la mono Se le hincha Pegar crítico Cuando quiere Porque puede haber pegado Crítico hace rato Y hacer daño adicional Pero pues igual no quiso Ok Está bastante bien Está bastante bien La verdad que el combo De la pasiva De la Lilia Más La pasiva de la mono Más la reliquia De la De la mono Más la Roxy Es una barbaridad La verdad que está muy bien El combo De hecho la Roxy Pegó bastante bien A mi parecer Así que Oye Ni tan mal Ok Vamos a tirar esto por aquí Esto por acá Muy bien No nos conviene tanto así Más así Más así Y más así Bien Vamos Nice Me gusta Bueno ya estaría ¿No? Porque ya hemos ganado La partida A no ser A no ser En la imagen Para que el que se pregunte ¿Qué estoy comiendo? Estoy comiendo presas ¿Qué estoy comiendo presas? Me gusta Zonsit Porque bueno Yo creo que definitivamente Ya con eso terminamos Esta partida Dime por favor que sí O sea No creo que haga falta más Vamos mono Vamos mono Bien Vamos Bien ahí Pero eso Como pueden ver La verdad que la La Roxy Es muy de papel La Roxy Es demasiado Demasiado de papel Vamos a intentar Matar al Meli Aún así Con Arbus Vamos a intentar Yo creo que aún así Podemos A ver Igual cabe recalcar Efectivamente Que este es un bot Y posiblemente El Meli No está ni siquiera Equipado Ok 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 De hecho Creo que tenemos Todo para matar A la Starossa No Casi todo Vamos a ver Con esto muere El Chandler Seguro Y no tenía nada Que nada Para asegurar Porque quería Así asegurar Sí o sí Que lo matamos No estoy tan seguro Este ataque en área No sé qué tanto Pueda llegar a pegar Uff Lo que pega Tremenda combinación La verdad Muy bien La verdad que está muy bien Pues nada Ya estaría Este ataque en área Va a ser más que suficiente Para matarlo Aquí la verdad Que el problema Que mayor veo Es el tema De las desventajas Así que vamos a llegar A meter Bastantes desventajas Pero no las suficientes Que siento yo Muy bien Ok Un equipo full Para soporte Para el Escanor Aguanta el Escanor 6 de 6 Cómete esa 6 de 6 Bien Buen crítico Bien Ese último crítico De la mono Fue Fue joyita Fue joyita Fue joyita Ok Bien Pues ya estaría Ya estaría La partida De hecho Vamos a ir full Ataques en área ¿Por qué no? Vamos a ver Qué tal van los daños En ataque en área En general Bien Y ahora la Roxy Bien No fue un mal daño Ok Ok Oroboros Se llama El clando De ese señor Bueno Vamos a terminar Esto Un poco Lo más rápido Posible Vamos a hacer Esto Y esto Bien 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 Y Adiós Dian Perfecto Ok Tuvo suerte Si lo podemos Llamar Ojo Pero Pero Hermano Y eso A ver Que si Entiendo Que Entiendo Que ventaja Atributo Pero bueno Roxy O sea Esta señor Ya no aguanta Nada Pendeja No aguanta Nada Literal La Roxy No aguanta Nada Hermano Como así Dale Saca crítico Saca crítico Bien Ahí Lo dejamos Nada Me ha matado A la Roxy ¿Verdad? Hijo de Mil Ya Con esto Se muere Con esto Se muere Con esto Se muere Con esto Se muere Ok Bro Increíble Increíble Muy bien Pues ya está Siguiente partida Entramos A clasificatoria Para campeón Así que vamos a ver Si nos encontramos Contra personas ¿No? Porque de momento Ha sido puro bot Y no es tan chido Así que Pues bueno Vamos primero con ataque De Lilia Luego ataque de mono Y luego ataque de Roxy Contra el escanor Claro está Porque es el que más chance Hay de poder matar Uff Si hubiese pegado Un crítico ahí la mono Que rey que hubiese estado Un crítico ahí Hubiese sido maravilloso Gente Un crítico ahí Hubiese sido maravilloso Muy bien Vamos a ver que hace Vamos a ver Qué tanta suerte Tuve ese señor En el RDG Qué buen culo Tiene el avión ¿No? Ok Muy potente Extremadamente Muy potente Muy potente Muy potente Demasiado potente La verdad Bien Nada mal Uff A nada A nada Quedó Quedó la bien Uff Me liadas purgatorio En la mochila Me liadas purgas En la mochila Adiós mono Ok Vamos a hacer esto Esto Y esto La verdad Que aquí se confiaba En que la Roxy Iba a ser suficiente Para que la Que la Dian Muriese Con el ataque en área Pero pues no fue el caso Y ahora Simplemente Con que ataque A la Roxy Y ya está En efecto A ver Por aguantar Podríamos aguantar Igual Igual Y la Lilia Todavía puede Matar Al Meli Yo creo Vamos a hacer esto Y Va Vamos a hacer Esto Y esto Para que no Para que no puedan Rushar Y aún así El Meli No tenga La magia oscura Digo La magia verdadera De vuelta Tenemos Ulti De 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 Lilia Dios Como pega Como pega Pues nada Muy bien Vamos a ver Contra quien nos toca Ok Equipo de demonios Reliquia de Seldris Podría ser No Ok Pues yo creo que Lo esencial Va a ser Quitarnos Al Meli De encima Siento yo Bien Buenísimos Críticos Mono Ahí te vi Guapa Ahí te vi Hermosa Claro que si Que rico Vamos Que bien Muy bien Perfecto hermano Sabes que no hay más Que desistir No Maravilloso Encantado de esta vida Maravilloso Podríamos ir Por el Escanor Pero la verdad es que Siento que va a ir mejor Ir por el Estarosa El equipo está bien Pero 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 Siento que se falta Alguien que tanque Más que nada Por la Roxy Si siento que falta Alguien que tanque Más que nada Por la Roxy Y eso que la Roxy La llevo pues Con Arbus Pero en este caso Infección y tal Pues bueno Ok Tiene Arbus Aún así Vamos a intentar Quitarnos los de encima Aún así Que no creo que sea imposible La verdad Vamos No si es que sobra Va a sobrar Si por supuesto Que mamada estás Roxy Que mamada estás Dios santísimo Estás mamadísima Hija Mamadísima Si no fuese por la infección Seguro recuperabas Una cantidad decente De vida Pero bueno Aún así Creo yo que Ya estamos Wuchi Zeldris Por favor No mates a Roxy No mates a Roxy No mates a Roxy Aguanta súper poquito La verdad Aguanta súper poquito Me gustaría probar A la Roxy Con vida y crítico Siendo muy sinceros Para ver si logramos Que aguante un pelín más Y aún así Logramos que haga Buenos daños Porque es que La verdad Que aguanta Muy 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 poco Muy bien Adiós Eldris Ya Uf Maravilloso Uf Por favor Dime que sobrevivimos Tan siquiera que sobreviva uno Por favor Por favor Bien Sobrevieron los tres Maravilloso 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 Ok Esta es la última partida No del video Pero si para entrar a clasificatoria Así que vamos a ver Que tal nos va Equipo de Arcángeles Creo que vamos a empezar Segundos No Llevará comida Comida de Orbe De Ulti Ok Comida de Orbe De Ulti Va a estar complicado Como mínimo Crítico Crítico por favor Bien Ojo Aún después del revivir Por ejemplo En este caso Me dio un revivir Podemos hacerle daño Aún así Así que Estaba bastante bien Ok Ya lo tiene revivir Se arriesgó Se arriesgó Se arriesgó Completamente Este señor Yo la verdad No sé si me hubiese arriesgado Tanto Pero claro El que no arriesga No gana Voy a ir contra el Mael Vamos todo contra Mael Vamos todo contra Mael Vamos todo contra Mael Confío Confío Voy a confiar Vamos 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 Por favor Bien Mono Digo Roxy Bien 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 ahí Roxy Bien Mamita hermosa Vamos Bien 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 Muy bien Gente Vamos Caer contra Otro equipo De Diosas Podemos matar a este Mael Yo creo que podemos matar sin problema a este Mael Confío Confío Vamos Confiamos Confiamos El que no arriesga no gana Gente El que no arriesga no gana Vamos Vamos Mono crítico Se te pedía mucho también Pero bueno Roxy A tu casa Maravilloso Maravilloso Ha estado muy bien Claro que si te vas a rendir Claro que te vas a rendir Uff Ojo Pues Ojo eh Muy bien Vamos a ver Ojo Otro equipo Con Mael Uff Dependiendo de la cantidad de vida Hemos visto que es posible matar a Mael De una eh Dependiendo de la cantidad de vida Hemos visto que matar a Mael De una Es demasiado posible Así que Un poquito ahí eh Y eso que es porque la moda no ha pegado críticos Pero es que si no Pero si es que si no Ok Yo creo que ir por Ludo Margaret Ahora sería lo mejor Pero claro Se va a poner muy seguramente postura Es un bot Digo Tampoco hay que esperar mucho Porque igual lo más inteligente Y si va a ponerse igual El buffo Ah no si se buffo Si si Pero bueno Hasta que la Ludo Margaret Siga buffando al enemigo Mejor vamos a deshacernos de ella De una O a intentarlo Por lo menos Crítico Mami Va a ser ventaja de atributo Bueno gracias Ya Iba a ser el colmo gente Ventaja de atributo Y no críticos Iba a ser una cosa Que tú dices en plan de hermano O sea Es en serio Y la Roxy Y la mono en plan de Si Es en serio No pego críticos Ok No tenemos ataque single targets Así que pues tocará Con pura ataque de área Hacemos esto Esto Y vamos a ver Vamos a ver Cuanto puede llegar a pegar la Roxy Que igual yo Ya te adelanto Que no creo que Vaya a pegar lo suficiente Como para matar quizás Al Al Solacid Que ahora está Vamos a ver Como quiera fue un buen daño Como quiera fue un buen daño Aunque me temo que Yo creo que el Solacid Nos va a matar ahora Yo creo que el Solacid Sin duda Nos va a matar ahora No creo que sobreviva alguno Lilian Bien Ok Te lo compro Te lo compro Te lo compro Que sobreviva Lilian No está tan mal Vale Y algo así Ok Para ir metiendo desventajas Bien Tenemos ulti Por favor dime que Bueno Las posturas Estas se las saca del culo Que me parece impresionante El tema de cuantas posturas tiene Vamos a ver Ulti de Lilian 4 de 6 Pero hermano Me estás jodiendo Esto es una puta broma Ay El Solacid Es que es el puro Solacid El que hizo todo su desmadre Mira tú No es que ya no hay nada que hacer El Solacid Ah Que asco Tú Muy bien Vamos contra Un equipo que lleva la meláscula Lo que pasa es que se me hace interesante Esta vez voy a hacer un poco al revés los ataques Más que nada porque siento que la Roxy va a ser suficiente para matarla Efectivamente Y así aprovechamos a que la mono le pega el melee Con suerte un crítico Y sale daño adicional Así que Perfecto Lo único malo Beta Y es que hermano No puede ser Tan asqueroso No es que si puede Porque lo ha hecho Pero es que Dios Dios Acabar Me acabo de dar cuenta Que está bloqueado El nivel 2 No, es que no se puede ser Tan puto asqueroso Te lo juro No, y es que Aunque lo hubiese matado Aunque lo hubiese matado La Elizabeth Tiene el revivir todavía Dios, que puto asco hermano Muy bien Otro equipo de arcas En este caso Sí que llevan a la Elidiosa Por el revivir Supongo más que nada 6 de 6 aparte Ok Pueden intentar quitarnos de encima El crítico por favor Es que eres una desgracia de mono Eres una desgracia Con el crítico Creo que sin dudas Matábamos Pero mono Lo de los críticos No le gustan Cosas que pasan Ok Muy buen daño La verdad Pero bueno La verdad que En general Mi opinión Que con esta Roxy Siento yo Siento y presiento De que Yo creo que es muy posible Que en el Marvel Ya empiece a tomar un rumbo Con los desastres O catástrofes Como gusten llamarle Catástrofes Sí Como gusten llamarle Pero se siente ya Con esta Roxy Que bueno A Roxy le falta Nada más aguante Pero es un buen Cannon Glass Es como una Millim Y siento que quizás A futuras unidades Por ejemplo El Shin Awakening Que es el que hace falta O la Camila Awakening Siento que van a llegar A ser incluso quizás mejores Y podemos llegar a formar Un equipo de desastres Más estable De catástrofes Más Mucho, mucho, mucho Más estable Siento yo Y presiento O sea No estoy O sea Puede que me equivoque Claro está ahí No sé así Pero Yo quiero creer Que sí es el caso Me gustaría creer Vete a la mierda Hermano Es que Me pego un tiro Yo me pego un tiro Pero les digo Me gustaría creer Que Es eso Que ya va a ir agarrando Más rumbo Las unidades van siendo mejores Porque confío Confío en que Puede llegar a ser así La verdad Confío en que en Marvel Puede llegar a ser Cosas bien Cuando se lo propone Le hace las cosas bien Mira la reliquia De mediados modos altos Son cosas bien hechas Cuando se lo propone Sin duda Yo creo que puede llegar A ser cosas muy bien En Marvel Es cuestión que le echen ganas La meta Así que Vamos a ir viendo A ver que tal salen Las siguientes unidades Pero la verdad Claro Si con este equipo Me ha gustado No me ha disgustado Para nada Tú si eres equipo de desastres O tienes desastres O tienes tus catástrofes Muy bien equipadas Oye Sin duda Creo que te va a encantar Probar y jugar este equipo Yo la verdad Que mis catástrofes No son las mejores Ni en tema de multis Ni en tema de skins Ni nada Lo único donde están bien Pues diría yo Quizás son sus equipamientos Pero en general No son lo mejor Ni de lo mejor Ni mucho menos Ni nada por el estilo Entonces Eso Si tú tienes un equipo Catástrofes Y te gusta No te recomendaría Tirar por Arroxy Por el hecho de que Pues bueno Solo es una variable más No es un cambio Realmente de momento Siento yo En el meta Así que tú digas Muy wow Tomando en cuenta Que viene Collab En un mes Justo justo en un mes Viene Collab No Yo no recomendaría Personalmente Que tiren A este tipo de unidades La verdad es que no Yo recomiendo Que mejor se aguante Así que pues bueno Yo con esta partida Me despido Yo espero que os haya gustado El video Si les gustó Lo invito a que hagan su like Se suscriban Si no lo están Y compartan el video Con sus amigos Y nos estamos viendo Gente Chao Chao